La octava noticias con Luisa Cantú. Que con los votos del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, ojo que todavía no formaliza la alianza, podrían vencer a Morena en el 2024. El presidente le respondió esta mañana. Aseguró que la 4T, positivo textual, va de gana. Y con cambios mínimos y tras más de 15 horas de sesión, una tercera sesión, la Cámara Baja ya aprobó el presupuesto de ingresos. Ahora le toca al Senado hacer lo propio. Tiene para eso 10 días. La siguiente discusión en lo que respecta al presupuesto para el año 2022 es la ley de egresos. ¿Cómo va a gastar estos ingresos el gobierno de la República? El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en nuestro país. Está aquí para participar a invitación del Partido del Trabajo en el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad. Una especie de diálogo sobre cómo evitar los inferianismos. Yo soy Luisa Cantú Ríos y a nombre de todo el equipo le agradezco muchísimo su sintonía. Comenzamos. Información día a día. La octava noticias con Luisa Cantú. Criterio. Compromiso. Coyuntura. Veracidad. Investigación. Periodismo profesional. La octava noticias con Luisa Cantú. ¡Comenzamos! Hoy es jueves 21 de octubre y vamos directo con las noticias. Por existir un alto riesgo de fuga, un juez de control del reclusorio Sur determinó durante la audiencia que se llevó a cabo ayer que la extitular de la Sede Sol y Sedatu en el sexenio de Peña Nieto, Rosario Robles, va a permanecer en prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde, recordemos, se encuentra encarcelada desde el pasado 13 de agosto del 2019. Está acusada por el uso indebido del servicio público por la trama de la llamada estafa maestra, es decir, desvíos millonarios usando universidades. Se trató de la cuarta ocasión en que un juez rechazó una solicitud de prisión domiciliaria por parte de la defensa de esta exfuncionaria. Vamos con la crónica completa. Estuvo por allá Gabriela Díaz, que nos dejó esta pieza. Ante un riesgo elevado de fuga, Rosario Robles continuará en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, donde enfrenta el proceso penal por uso indebido del servicio público en el caso de la estafa maestra. El juez de control en el reclusorio sur, Ganter Alejandro Villar, negó la prisión domiciliaria a la exsecretaria de Desarrollo Social. En la audiencia, que se prolongó por espacio de tres horas, el juzgador desechó modificar la medida cautelar que un tribunal colegiado consideró como un castigo desmedido al concederle el amparo. Sostuvo que el resguardo domiciliario, como una opción, una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, le facilitaría a los medios para abandonar el territorio nacional. Además, advirtió que las cuestiones de salud que mantiene la exsecretaria no son un obstáculo para que permanezca en prisión, ya que cada que tenga algún problema puede acudir al juez de ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes. Fuentes judiciales informaron que en términos de la ejecución del amparo, el juez no permitió la participación de las partes y resolvería con las evidencias aportadas con anterioridad. Sin embargo, Epicmenio Mendieta, abogado de Robles, informó que la exsecretaria pidió al juez revisar las pruebas presentadas por la fiscalía para acreditar el riesgo de fuga. No son las suficientes como para suponer el día de hoy que existe riesgo para sustraer esa relación de la justicia. Desde luego que lo vamos a combatir y será a través de los canales correspondientes. ¿Hubo oportunidad de que dijeran algo ustedes, abogado? No hubo la oportunidad. ¿O Rosario pudo decir algo? Rosario sí hizo uso de la palabra. ¿Qué dijo, don? El juez se pronunció en contra de la decisión del juez, le manifestó su inconformidad por la decisión que se estaba tomando. Le pidió que revisara de manera muy cuidadosa que la información que aparece en la licencia no corresponde con el domicilio que ella rentó. Que es un dato muy importante. Porque siguen pensando que ese supuesto domicilio corresponde al domicilio que existe en la licencia, que es falsa. Entonces le pidió a Rosario que verifique esa situación y por supuesto pidió que se le dé un trato igual, no de privilegios. Ella quiere un debido proceso y no quiere o no pretende salir para asistir a restaurantes de lujo. Demanda que exigió también Mariana Moguel luego de conocer la decisión del juez. Los abogados entrarán en los detalles técnicos ya que fueron ellos quienes estuvieron presentes en la audiencia. Yo no pude estar presente. Lo único que ahora pude tener conocimiento, una vez más los argumentos por parte de este juez de distrito son desproporcionados y alejados completamente de la justicia. Hoy volvemos a ver que una mujer inocente regresa a prisión y yo lo único que pido es piso parejo como lo hemos pedido todo el tiempo. Acompañada de familiares y amigos, la hija de Rosario Robles permaneció en el reclusorio sur hasta que concluyó la audiencia. Para la octava, con información de Gaspar Betancur, Gabriela Díaz. Gracias Gaby. Cuestionado sobre esta decisión de un juez de negarle el beneficio de prisión domiciliaria a Rosario Robles, esta mañana y desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una venganza política en contra de esta exfuncionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad. Para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política. En el caso de Rosario Robles es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado, porque los jueces tienen que actuar con autonomía. Una periodista que le ha dado seguimiento a todo este caso, el de Rosario Robles, y de hecho gracias a la que sabemos lo que fue la estafa maestra, es Nayeli Roldán, periodista, investigadora en Animal Político, a quien como siempre le agradecemos mucho su tiempo y su generosidad para compartirnos su periodismo. Bienvenida y gracias Nayeli nuevamente, buena tarde. Muchísimas gracias a ti Luisa por el espacio, buena tarde. Al contrario, bienvenida. Pues Nayeli, de lo que se trataron estas audiencias ya ni siquiera es de la acusación per se contra Rosario Robles, sino más bien de la medida cautelar, tal cual, ¿no? Sobre la prisión ahorita preventiva, el intento de cambio a prisión domiciliaria. ¿Podemos hacer una recapitulación? ¿Por qué a pesar de que no era un delito originalmente, que digamos en los códigos necesitar a la prisión preventiva, se le otorgó esta medida? ¿Con base en qué? ¿Y después qué ha pasado hasta lo que vimos ayer? Claro, Luisa. Bueno, pues hay que recordar lo que ocurrió en la audiencia del 13 de agosto de 2019, donde Rosario Robles sería enterada de los delitos por los que se le acusaba, que básicamente fue ejercicio indebido del servicio público. ¿Esto qué significa? Básicamente son omisiones, es decir, que no le había avisado a su superior inmediato las presuntas irregularidades que estaban ocurriendo en su dependencia, en ese caso Cedesol. En esa audiencia ella aseguró que sí le había dicho a su superior, que en este caso era el presidente Enrique Peña Nieto, que había incluso informado al titular que la sucedió a José Antonio Meade, y que ya correspondía a José Antonio Meade también hacer las solventaciones correspondientes. Sin embargo, Luisa, esta audiencia fue presidida por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien consideró que la funcionaria tenía un riesgo de fuga, aunque la defensa de Rosario Robles argumentaba que no había riesgo de fuga, que ella misma regresó de Costa Rica, se encontraba en el extranjero, cuando fue notificada de esta audiencia, ella regresó al país para presentarse justamente al juzgado. Sin embargo, en aquella audiencia, Luisa, la Fiscalía presentó un informe del órgano de inteligencia de la Fiscalía General de la República, donde decía que Rosario Robles había hecho un trámite de una licencia de conducir con un domicilio distinto al que había registrado como su domicilio particular, digamos, como la dirección para recibir notificaciones, y por lo tanto esto significaba, decía la Fiscalía, una discrepancia, una mentira incluso, y que no había certeza de dónde estaría Rosario Robles. Y por lo tanto, en ese momento solicitaron como medida cautelar la prisión, la prisión preventiva. El juez le dio la razón a la Fiscalía, dijo que efectivamente este informe de Senapi, donde se asentaba la discrepancia, era motivo suficiente para que Rosario permaneciera en prisión, porque podía darse la fuga. También que había una contradicción en su defensa, porque primero dijeron que el motivo del viaje al extranjero de Rosario era por vacaciones y luego que había sido por un foro, entonces que esa discrepancia también era elemento fundamental. A partir de entonces, Luisa, ha venido ocurriendo una serie de procesos judiciales que Rosario Robles ha ido ganando. El más reciente, digamos, fue de un tribunal colegiado donde le da la razón, donde advierte incluso que se han violado sus derechos, que se violó la Constitución al establecer esta medida preventiva, digamos, esta prisión oficiosa, que es la medida más grave prevista en el Código Penal, solamente para casos excepcionales, solamente para aquellos donde efectivamente se demuestre, pues, en este caso, un riesgo de fuga. Y además, Luisa, el delito por el que se le acusó, que es el ejercicio indebido del ejercicio público, pero tampoco meritaba prisión preventiva, no estaba previsto en el catálogo, digamos, de este delito que ella permaneciera en prisión en su proceso. Aún así, el día de ayer, el juez Alejandro Villarcevallos determinó o nuevamente consideró estos elementos de la presunta contradicción de su motivo de viaje, el informe del Cenapi, y también que sus abogados habían dicho que no tenían este documento del informe del Cenapi, que realmente sí lo tenían, motivos suficientes para que ella continuara en prisión. Y por lo tanto, pues, no ocurrió este escenario, que sí se preveía que ella pudiera continuar este proceso judicial, pues, desde su casa, con otras medidas, como un brazalete, prisión domiciliaria, obviamente. Y entonces, por lo tanto, ella continuará en prisión. Y aquí, Luisa, si me permites, creo que vale la pena diferenciar ciertas cosas, y sobre todo para que el auditorio lo tenga bastante claro. Claro. Una cosa ha sido la investigación periodística que hicimos en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción de la Estafa Maestra, donde documentamos la existencia de un sistema de corrupción a través del cual se desviaron recursos públicos provenientes, o que eran, digamos, de diferentes dependencias de gobierno. Once dependencias de gobierno que utilizaron o hicieron convenios con ocho universidades públicas. Estas, a su vez, subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasmas, 186 compañías, y que, por lo tanto, el dinero público, pues, fue desviado, desapareció simplemente. Sin embargo, en este caso, Luisa, a Rosario Robles ni siquiera se le está acusando de desvío. Es más, la Fiscalía no está investigando qué pasó con ese dinero y tampoco está investigando al resto de participantes, de funcionarios públicos y de empresas que participaron en todo esto. La única exsecretaria de Estado que está afrontando un proceso judicial, y ni siquiera necesariamente por el desvío de recursos, es Rosario Robles. Sin embargo, lo que insistimos es que, a final de cuentas, se necesita un debido proceso, no solo para ella, sino para cualquiera que enfrente una acusación judicial. En este caso, digamos, a ella ni siquiera se le ha juzgado, no ha empezado un juicio, mucho menos ha sido sentenciada, y lo que dice justamente su hija, lo que escuchamos hace un momento, lo que piden es solamente que se asegure, digamos, el debido proceso en este caso, y que, pues, de ser posible que ella pueda seguir este proceso, no significaría, si ella va a su casa, no significaría que le están eximiendo o perdonando o diciendo que es inocente, como tampoco significa que si ella está en la cárcel, la autoridad esté diciendo que es responsable. Eso todavía no se llega a ese punto siquiera, a poder comprobar o refutar si es responsable o no del delito por el que se le acusa, sino simplemente mientras se llega a esa resolución, a esa conclusión, ella está en prisión, pero hay que tener muy claro que la prisión no significa responsabilidad en este momento. Tenemos dos minutitos, pero justo no quiero dejar de preguntarte por todo esto que pones sobre la mesa. Se ha hecho mucho la comparación entre el caso, por ejemplo, contra Rosario Robles y contra Emilio Lozoya, pero hay una diferencia, digo, evidentemente hay una diferencia gigante de trato, pero también hay una diferencia en la figura a la que se han acogido. Rosario Robles, hasta donde entiendo, no ha ni siquiera negociado un criterio de oportunidad, como si Emilio Lozoya te preguntaría primero por esto y rapidísimo te sumo otra, porque nos dices, precisabas los delitos por los que se le persigue. Hay otra orden de aprehensión que fue girada por un juez del Estado de México, estoy buscando la fecha, ahorita te la confirmo, pero meses después, el 6 de noviembre. Y esa sí es por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, eso sí ameritaría prisión preventiva obligatoria, sin embargo dice su abogado que ni siquiera se les ha notificado, es decir, este no es un proceso abierto. Te cedo vos para que nos cuentes, si puedes brevemente, porque nos va a entrar un corte. Sí, claro. Exacto. Oficialmente, digamos, su defensa no lo sabe. De hecho, ayer era parte de lo que temía tanto los familiares de Rosario en que probablemente le quitaban esta prisión preventiva, pero probablemente le hacían válida esta orden de aprehensión por delincuencia organizada que eso sí amerita prisión preventiva. Este es un punto importante porque al final eso es parte del debido proceso justamente. Si ella está siendo acusada de eso, también tendría que haber sido notificada y que hasta este momento pues no ha ocurrido. Y lo que mencionabas de Lozoya también, Luisa, me parece un punto importantísimo porque él fue extraditado. Le ha dado lugar a esclarecer los esquemas de corrupción que ocurrieron tanto en Pemex como en Odebrecht, de los que él está siendo acusado. Sin embargo, hasta este momento tampoco hay pruebas reales o concretas, digamos, que sustenten lo que él declaró y que también fue filtrado a todos los medios de comunicación y que todos conocemos. Esto tampoco se ha comprobado, digamos, y sin embargo él sí tiene solamente un brazalete y bueno, pues hace un par de semanas que lo vimos cenando en el Junán, en un restaurante bastante lujoso. Y Rosario, en cambio, pues tiene esta otra consideración que, insisto, pues ya hay jueces y magistrados que han dicho que esta medida, pues es excesiva y aún así, pues ahí continúa. Nayeli, pues como siempre, muchísimas gracias por compartirnos tu periodismo y tu análisis de esta situación. Si te parece, seguimos en contacto. Parece que esto va para largo y te seguimos leyendo en Animal Político. Muchísimas gracias, Luisa. Buenas tardes al auditorio. Igualmente, buenas tardes. Fue Nayeli Roldán. Puede usted leerla en Animal Político. Sobre el caso precisamente de este exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también habló esta mañana el presidente López Obrador. Reconoció que el caso se está tardando en dar avances. Sin embargo, el mandatario opinó que hay una destacada labor por parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Además, dijo que no va a tratar este tema con él en ningún tipo de reunión. Escuchemos. No le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda, pero llega. Entonces, yo sí tengo confianza de que, aunque estén tardando, no debería de ser así. Pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones. Y sobre Genaro García Luna, la Fiscalía de los Estados Unidos y la defensa del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón han solicitado al juez Brian Cogan que se reprograme el juicio de este exfuncionario mexicano hasta otoño, pero del 2022. La Fiscalía estima que el juicio va a durar aproximadamente ocho semanas, esto incluyendo la selección del jurado. Por lo pronto, continúa el proceso de recopilación y revisión de mayores pruebas. Genaro García Luna, recordemos, se encuentra preso en los Estados Unidos y sin derecho a enfrentar su proceso en libertad, puesto que los cargos que enfrenta son narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego de que hace unos días Iván Reyes Arzate, uno de los hombres más cercanos y pieza clave en el próximo juicio en contra de Genaro García Luna, se declarará culpable ante un juez en los Estados Unidos por el delito de conspiración para la distribución de cocaína, el presidente López Obrador informó que la nación norteamericana reservó toda la información sobre quien lideró la unidad de investigaciones especiales en la Policía Federal. Esto durante los años que transcurrieron entre el 2008 y 2016. Reyes Arzate está acusado de favorecer y filtrar información a cárteles de droga en México, el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva específicamente durante la gestión de García Luna. En Estados Unidos acaban de dar a conocer, no sé si los medios lo difundieron, no creo porque los medios protegen. La mayoría de los medios en México protegen a García Luna y a los que están siendo investigados en Estados Unidos. Me llamó mucho la atención porque ya reservaron toda la información en Estados Unidos sobre este asunto. El presidente también le respondió al representante de Sipor México, el empresario Claudio X. González, luego de que el día de ayer la organización convocara a cambiar el gobierno en las próximas elecciones del 2024. De forma textual, el mandatario dijo que la cuarta transformación va de gane. Escuchemos. Ayer se reunió Claudio González y el de la Copa Armex ya para llamar a que nos van a quitar el gobierno en el 24. Ya vamos de gane porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación del mandato el año próximo, pero ya se arrepintieron. Ahora va a ser hasta el 24. Pero bueno, imagínense si estos llegan, desmantelan todo. Entonces, necesitamos dejar consolidado. A la vuelta le contamos del expresidente de Bolivia en México, Evo Morales, cómo va esta cumbre y también sobre la ley de ingresos que se aprobó, que se cambió. A la vuelta todo esto que es en la octava. La octava noticias con Luisa Cantú. Regresamos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original. Vita y de estudio on demand. Encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia. Audio Centro, una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. La octava trae para ti por segundo año consecutivo. El Festival Internacional de Cine de Morelia, que este año en su décima novena edición nos llevará nuevamente por lo más destacado del cine mundial y nacional. Disfruta durante seis días del encuentro más importante del séptimo arte en América Latina. Festival Internacional de Cine de Morelia 2021. Del veintisiete de octubre al primero de noviembre. Vívelo con la octava. Todo el sabor de la música regional mexicana. La diversión y tus artistas predilectos están en... La ZTV. En un programa de televisión que te hará bailar de emoción. Conducido por tus locutores favoritos. Para que disfrutes de la estación más popular de la radio y sus entretenidas secciones. ¡Felicidades, Chato! La ZTV. De lunes a viernes a las diez de la noche. En la octava. Sigue la información más puntual en los diferentes espacios de noticias de la octava. Inicia el día con la información, el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en... Aristegui Noticias. De lunes a viernes a las siete de la mañana. Continúa con las noticias más importantes generadas al momento con un enfoque fresco y dinámico en el noticiario. La octava noticias con Luisa Cantú. De lunes a viernes a las dos de la tarde. Infórmate al llegar la tarde en un espacio hecho para la gente y por la gente. La octava noticias con Jesús Escobar. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Análisis. Profundidad. Compromiso. Participar a invitación del Partido del Trabajo en el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad. Inicia el día de hoy, este jueves. Tras su arribo ayer al territorio nacional y a través de su cuenta oficial de Twitter, Evo Morales dio a conocer que se reunió ya con el canciller Marcelo Ebrard. En esta misma red social escribió lo siguiente. Sostuvimos un encuentro con el hermano canciller de México, Marcelo Ebrard, a quien agradecemos sus denuncias contra la interrupción democrática en Bolivia y por salvarnos la vida dos años atrás. Fue una alegría agradecerle ese gesto generoso y expresarle nuestra gratitud. Precisamente en un hotel del Paseo de la Reforma aquí en la capital del país dio inicio este jueves el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad. Fue, como ya le adelantaba, convocado por el PT y en este participan un centenar de dirigentes de partidos políticos, de movimientos, frentes, corrientes y organizaciones, con el único común denominador, que son de izquierda. Este año el encuentro está enfocado a abordar la coyuntura de América Latina y el Caribe y lo que consideran una agresión imperialista, así como resistencias sociales y también políticas. Escuchemos lo dicho por el presidente de Bolivia, precisamente, Evo Morales. Pendientes a las conclusiones de este foro, por lo pronto la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó un saldo de dos personas muertas y tres lesionadas. Esto es resultado de un enfrentamiento entre supuestos grupos delictivos, secretos dedicados al narcomenudeo. Los hechos ocurrieron la noche de el miércoles en un restaurante del municipio de Tulum. Las autoridades precisaron que las cinco víctimas son de origen extranjero. Se dio a conocer que uno de los atacantes ya fue detenido y otro más está en el hospital. Marciano Zul Kaamal, quien es el presidente municipal de Tulum, condenó estos hechos. Dijo que ya giró instrucciones a la Policía Municipal para que colabore con la investigación. Ayer, Grupo Carso reiteró que va a rehabilitar y reforzar el tramo de la línea 12 del metro que colapsó hace cinco meses y que, recordemos, dejó a 26 personas sin vida. En un comunicado que fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa propiedad del multimillonario Carlos Slim aseguró que no se asume responsable de este hecho lamentable del pasado 3 de mayo. Sin embargo, se adelantó que ya firmó un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno de la capital. Con esto se llevarán a cabo los trabajos cuyo diseño y proyecto ejecutivo, dijo, serán responsabilidad de la autoridad capitalina. Al respecto, se refirió esta mañana a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Son dos convenios con la Fiscalía General de Justicia, en donde, por un lado, hay consideraciones de Carso respecto al peritaje de la Fiscalía, pero aún así se comprometen en términos del acuerdo reparatorio a el juicio que presenta el gobierno de la Ciudad de México a poner todos los recursos para que se pueda restaurar, reconstruir, apuntalar, reforzar el tramo elevado de acero, que son más de siete kilómetros en Tlahuac. Por otro lado, van a contribuir al Fondo de Apoyo a Víctimas. Ese monto está todavía en discusión en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a partir de una revisión de tanto las personas que lamentablemente perdieron la vida como las personas que sufrieron, que estuvieron en hospitales, como las personas que iban en camino y que estaban en los vagones del metro ese día. Ya en otros temas, pero también locales, este jueves comenzó el retiro de los kioscos para hacer pruebas rápidas de COVID-19 aquí en la capital del país. A consideración de la Secretaría de Salud capitalina, ya no es necesario, puesto que hay una disminución importante en la demanda. Vamos con Iván Aldama. ¿Dónde estás, Iván? ¿Qué nos reportas? Buenas tardes. Gracias, Luisa. Muy buena tarde. Nos encontramos en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde se encuentra un macro kiosco, uno de los 16 que no han sido retirados. Nos informaba el personal de este centro en donde se vienen a realizar las pruebas rápidas COVID, que únicamente en las explanadas de las alcaldías es donde se van a quedar estos kioscos de la salud. Además de los 117 centros de salud. Pero como podemos observar en imágenes de mi compañero Juan Carlos Arriaga, ya es muy poca la demanda que se tiene en estos centros, en estos kioscos de salud para la realización de pruebas COVID. Hemos estado en este punto algunas horas. Hemos visto que vienen algunas personas únicamente por solicitud de sus empleos. Algunos que tienen cierta sospecha de haberse contagiado. Lo importante, las personas que ya fueron vacunadas y que tienen sospecha de algún síntoma de COVID deben acudir a estos macro kioscos con la fecha en que fueron inoculados, además de la marca con la que fueron inoculados y también su identificación oficial. Nos comentaba el personal de este macro kiosco que se ubica aquí en esta explanada, que de haber estado recibiendo hasta 500 pruebas o más al día en este macro kiosco, en la actualidad ya solamente se hacen menos de 200 al día. Eso ha considerado ya también esta disminución de pruebas COVID y es por esto que ya varios de estos kioscos han sido retirados en la capital. Luisa, es el reporte que yo les tengo. Como siempre, gracias por las imágenes y por la información. Abrazo, Iván. Seguimos pendientes, Luisa. Muy buena tarde. Por lo pronto, esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana va a comenzar aquí en la capital del país la vacunación para menores de 12 a 17 años que vivan con alguna comorbilidad. Añadió que también se contempla que ya concluya finalmente la inmunización para mayores de 18 años. La próxima semana, la buena noticia es que ya vacunamos a todos los de 18 años y más en la ciudad con sus dos vacunas. La próxima semana ya vamos a tener a todos los adultos vacunados con su esquema completo. Inicia la vacuna de acuerdo con el Programa Nacional de Salud para Niños Vulnerables. Y después ya nos van a informar si se amplía la vacunación o no. Y este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, le respondió el llamado que hizo a la organización el presidente Andrés Manuel López Obrador para que aprueben las vacunas Sputnik V y CanSino. Ghebreyesus dijo que se debe dejar a las personas expertas discutir en vez de plantear cuestiones sin haberles contactado primero. Dijo que hasta este momento no ha recibido ninguna queja formal por parte de la autoridad mexicana. Pausa nuevamente y regresamos con más. La octava noticias con Luisa Cantú. Regresamos. Invitamos a dar una vuelta por el mundo a través de la pantalla de Dolce Vele. Vibra con los conciertos de la música actual de Europa, como si estuvieras allí. Escucha la voz de las mujeres de América Latina y la inspiración que las mueve. Empápate del espíritu cultural del momento. Asómate al fascinante mundo digital, la innovación y la ciencia. Y transportate a los lugares más bellos del mundo. Dolce Vele, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por la octava. Llegar a su pantalla todas las noches es un ejercicio que requiere de profesionalismo y esfuerzo, pero sobre todo de compromiso y convicción. Elementos que siempre han estado presentes a lo largo de mi carrera periodística. Soy Rubén Luengas y le invito a ponerse en contexto todas las noches, de lunes a viernes, aquí en La Octava. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra nueva división de podcast, donde podrás escuchar contenido original, picas y de estudio a un demand. Encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia. Audio Centro, una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. La Octava trae para ti por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Gracias nuevamente por su preferencia y sintonía. Vamos con más información. Tras casi 15 horas en esta última sesión, porque hubo muchas antes, las diputadas y los diputados aprobaron con 267 votos a favor, con 210 en contra y cero abstenciones la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora pasa al Senado de la República para su revisión, primero en comisiones y antes de 10 días en el Pleno. La crónica de lo que pasó en este recinto legislativo de la Cámara Baja en San Lázaro es de mi compañera Ilse Aguilar. Tras una jornada total de 45 horas de debate, con 274 votos a favor, 220 votos en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados, en límite de tiempo, aprobó en lo general y en lo particular, con al menos cinco modificaciones, el dictamen de miscelánea fiscal 2022. Entre los cambios avalados, Morena corrigió el artículo 27 del Código Fiscal para que las personas físicas mayores de edad soliciten su registro federal de contribuyentes y si no tienen actividad económica, no deberán declarar ni serán sancionados por no inscribirse. Y tampoco le serán aplicables sanciones, incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción primera de este código. Con esta adición aseguramos que a los jóvenes de 18 años no se les aplique ninguna sanción en el caso de que no se inscriban al registro federal de contribuyentes. También se aprobó sin ningún cambio la Ley Federal de Derechos. En esta, quedó asentado incrementar el costo de la expedición de pasaporte y entrada a museos, el incremento en la expedición de documento migratorio, la creación de un nuevo derecho por la autorización de visa y el aumento en la obtención de permisos de fabricación, importación y uso de materiales explosivos y armas. Considera reformar el artículo 20, fracción primera a la quinta de la Ley Federal de Derechos con la finalidad de actualizar los derechos por concepto de emisión de pasaportes debido a que se tienen rezagos en las cuotas. El presente dictamen se ajusta a los montos que deberán cubrir los particulares por la prestación de los servicios, así como el uso, goce y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Finalmente, en la madrugada, también quedó avalado en lo general y en lo particular con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, la Ley de Ingresos de la Federación con una adición y sin que prosperarán cambios impulsados por la oposición. La Comisión de Hacienda se convierte en oficialía de partes. Lo advertimos desde que estuvimos en la comisión sesionando. No se entendió para lo que estábamos aquí, ni con manzanitas. La coaptación ha sido evidente porque ni el proceso de instalación de la comisión, ni el Parlamento Abierto se propuso incorporar en el cuerpo de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022 destinar a un fin específico el monto derivado de la regulación de autos. Los tres dictámenes que forman parte del paquete económico para el próximo año fueron enviados al Senado de la República. Para la octava, Ilse Aguilar. Muchas gracias, Ilse. Gracias por además estas largas jornadas de trabajo siguiendo este tema. El jueves, ya el día de hoy, el Pleno del Senado dio entrada a las minutas que vienen de la Cámara de Diputadas y Diputados y que contienen esto aprobado, la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el 2022. Las minutas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación. La Ley de Ingresos prevé que el próximo año la Federación cuente con 7 billones 88 mil 250 millones de pesos. Estima el PIB en un crecimiento del 4.1% y un tipo de cambio a 20.3 pesos por dólar. Sobre todo esto aprobado, platicamos con Horacio Sobarzo, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colmex. Bienvenido y muchísimas gracias, profesor, doctor, por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si quiere empezamos por lo más sencillo y después pasamos a los temas polémicos. ¿Cómo ven las estimaciones? ¿El crecimiento? ¿El tipo de cambio? ¿El barril de petróleo? ¿La inflación? ¿Qué le parecieron las estimaciones que terminaron aprobándose? Pues en general me parecen realistas. No veo nada fuera de orden. Tenemos ahora, por ejemplo, el crecimiento del precio del petróleo en la mezcla mexicana. La inflación, o sea, la discusión de si es baja o no, porque hay estimaciones que me gustan el 7% y alguien opina que puede ser una inflación transitoria y no necesariamente permanente. Entonces yo, viendo los parámetros, creo que son bastante realistas. Yo diría que no está muy fuera de lo que uno esperaría que ocurra. Y ya en los términos particulares, algunas de las cosas que más conflicto o, bueno, polémica, no con muy buenas formas, pero causaron ahí en el pleno de la Cámara Baja, fueron particularmente dos asuntos. El tema de la inscripción de las personas en cuanto cumplen los 18 años al RFC y el tema de las donatarias. Si quiere empezamos por el primero. La idea, según lo expuesto por el propio SAT y por Hacienda, era proteger a estas personas jóvenes de que sus datos se utilizaran para otros fines. Y al final, si bien entiendo, ahora no pasará nada. Se registran y si no perciben ingresos no tienen nada que declarar. Y si no se registran, tampoco hay sanción. Es una cosa, digamos, voluntaria para proteger los datos en caso de que así se quiera. ¿Es correcto mi entendimiento? Sí, entiendo que sí. Bueno, hasta donde yo se va a hacer obligatorio, digamos, en principio. Pero si no hay actividad económica, no hay necesidad de hacer declaración fiscal. Es interesante, es una manera interesante, porque habría que ver en la práctica qué cobertura se puede lograr, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando en una economía como la americana que tiene un inmenso sector informal. Y hasta qué punto este tipo de medidas es un poco lo que busca es cerrar la puerta a la evasión y evasión fiscales en todo este macro sector. Habrá que ver en la práctica qué éxito tiene en términos de la cobertura de este segmento tan amplio de la población. Pero en principio, pues la idea, como yo la veo, es un poco cerrar espacios en la... Esa elevación y evasión fiscales. Doctor, no sé si tiene usted manos libres. Si puede acercar la parte como el micrófono un poquito más a su boca para que la escuchemos con más claridad, porque me preocupa que nuestra audiencia se pierda de su análisis. Le agradezco mucho. Ahí está mucho más claro. Y ahora sí, el tema del, digamos, tope a la deducción, creo que ha sido muy confuso y muy poco comunicado de forma eficiente. Lo que entiendo es, actualmente podemos deducir en varios rubros, ¿no? Hay un rubro del 15% que incluye gastos, colegiaturas, gastos médicos, perdón. Hay otro rubro que eran las donaciones. Este rubro de donaciones ahora se mete a la misma bolsa del tope de 15%. Entonces, digamos que ahí mismo, junto con nuestros gastos médicos y colegiaturas, tenemos que calcular si vamos a hacer una donación. Eso es una parte del debate, ¿correcto? Sí, sí, de acuerdo. 15%, digamos, pero realmente, pues, un poco se reduce el espacio para las aportaciones, para este tipo de aportaciones, digamos, filantrópicas. Porque, sobre todo, pues, generalmente uno no sabe cuánto a final del día o final del año fiscal se va a deducir en este tipo de gastos, ¿no? Y, por lo tanto, también es difícil, anticipadamente, hacer planeación de qué cantidad de donaciones se puede hacer. Seguramente ya no se van a hacer hasta que se sepa qué espacio queda disponible una vez que hice mis propias deducciones, ¿no?, de gastos médicos, etc. En la práctica, pues, sí, lo que va a hacer es que va a reducir un poco esta actividad filantrópica, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que también, al igual que en el caso de las que comentábamos hace rato, el propósito último, pues, también es cerrar un poco los espacios a la evasión. Y también hay que hacer notar que, hasta donde yo tengo, entiendo que este tipo de medida aplica solamente a personas físicas. Correcto, sí. Las personas morales no se tocan, pueden seguir haciendo las donaciones que quieran. Y las físicas, sí. Decía Raquel Buenrostro y la cito textual que el 96% de las personas que donan a ONGs y fundaciones hacen donaciones de menores de 30 mil pesos. Y eso no está en riesgo porque es, digamos, el tope de 15% o el equivalente, se lo digo textual para no equivocarme, cinco veces al valor anual de la UMA. Esto nos daría más o menos 163 mil pesos. Entonces, ella dice, mientras no dones 163 mil pesos al mes, esta medida no te afecta. Lo que entiendo, entonces, es que, digamos, el desincentivo sería para la gente que tiene ingresos millonarios a que siga haciendo estas donaciones y pueda deducirlas, ¿no? Digamos que ese sería el riesgo para ese tipo de donaciones, ¿no? Correcto, es correcto, sí. Y digamos que en el proyecto o en la idea que, digo, ojalá funcione por el bien público es que, entonces, la gente termine pagando eso de impuestos y eso regrese, digamos, al Estado para que convivan ambas figuras. ¿Esto es una buena idea? ¿Cómo, digamos, interpreta usted este proyecto para crecer mucho más el Estado? Evidentemente, sin descuidar la labor tan importante que hacen muchas organizaciones, sin obviar que también hay unas que no necesariamente hacen labor altruista y sí son mal utilizadas. Quizás sean las menos, pero existen, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad es un tema polémico, ¿no? Porque hay una forma que habla de si ciertas áreas las atiende el Estado o alguien dice que el Estado ha abandonado ciertas áreas y el sector privado, digamos, o los particulares, parcialmente o que sea, se han encargado de cubrir esas necesidades, ¿no? Un poco. Hay servicios públicos para tener eso. Habrá que ver en la práctica, sí es cierto, que lo que antes se atendía con ese tipo de donaciones ahora va a estar cubierto con la actividad del Estado, ¿no? Yo creo que es un tema que teóricamente tiene sentido, ¿no? Conceptualmente tiene sentido, pero en la práctica habría que ver si realmente esto ocurre, si termina ocurriendo. Completamente. Siempre nuestra exigencia es que se vean reflejados nuestros impuestos, ¿no? Que lo veamos en mejores calles, mejores servicios de salud, mejores escuelas. Creo que hasta que eso no empiece a pasar, siempre el tema de pagar más impuestos va a ser complejo. Pero bueno, como dice, ya veremos esta teoría en la práctica. Por lo pronto ya se aprobó y estamos pendientes a lo que diga el Senado. Gracias, doctor, por su tiempo. Y si nos permite, mantenemos el contacto a ver qué pasa en la Cámara Alta. Está parado. Muchas gracias. Buenas tardes. A usted, muy amable. Buenas tardes. Fue el doctor Horacio Sobarzo, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colmex. Especialista, por supuesto, en temas fiscales. Por eso lo buscamos. Para cerrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló el día de hoy sobre la UNAM. Dijo que ha perdido su esencia. ¿Por qué? Escuche usted. Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM. se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Con esto vamos a la pausa y regresamos con la cultura y los deportes. Quédese en la octava. La octava noticias con Luisa Cantú. Este año en su décima novena edición nos llevará nuevamente por lo más destacado del cine mundial y nacional. Disfruta durante seis días del encuentro más importante del séptimo arte en América Latina. Festival Internacional de Cine de Morelia dos mil veintiuno. Del veintisiete de octubre al primero de noviembre. Vívelo con la octava. Audio Centro presenta... Dinero mata balón. Un podcast que analiza a detalle la influencia del dinero en los éxitos y fracasos de un deporte que mueve masas pero maneja billones. Dictaduras, pactos con empresarios millonarios y revueltas de los dueños de clubes son solo algunas de las manchas que lleva el valor. Las historias del mundo del fútbol que han manchado a la pelota. Un nuevo capítulo todos los jueves. Escucha este y otros podcast en tus plataformas digitales favoritas. Audio Centro. Una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana. Profesionalismo y veracidad, debate y opinión, análisis y objetividad. Carmen Aristegui está en la octava. Infórmate en uno de los noticiarios con mayor audiencia en los medios. Aristegui Noticias. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la octava. Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto. Porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de la octava. En contexto con Rubén Luengas. Lunes a viernes a las 9 de la noche. En la octava. Todo el sabor de la música regional mexicana. La diversión y tus artistas predilectos están en La ZTV. En un programa de televisión que te hará bailar de emoción. Conducido por tus locutores favoritos. Para que disfrutes de la estación más popular de la radio y sus entretenidas secciones. Felicidades, Chato. La ZTV. De lunes a viernes a las 10 de la noche. En la octava. Oye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, Luisa. Fíjate que México vive una revolución cultural como parte de la profunda transformación en el país bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, al presentar el documental Tengo un Sueño en el Auditorio Nacional, en donde destacó la labor de los semilleros creativos, un gran movimiento cultural con niños y jóvenes del país, un manifiesto de esperanza. Allí donde se desató la violencia, nosotros estamos desatando la paz. Allí donde se arraigó la exclusión, estamos sembrando la esperanza gracias a los semilleros creativos. Y cumple 25 años el Tour de Cine Francés con 7 cintas como Delicioso y El Hombre del Sótano, que se exhiben de manera presencial hasta el 18 de noviembre en la Ciudad de México y 73 ciudades del país. Así lo comentó precisamente Sofía Llorente, vocera del Tour. Afortunadamente, retomando modelo presencial, que digo, en 2020 fuimos de los únicos, si no el único evento que mantuvo el formato presencial. No pasamos a híbrido, ¿verdad? Nos quedamos en las salas de cine. Y pues este 2021 mantenemos este formato presencial, por supuesto, adaptado a la nueva normalidad, con todas las medidas de higiene, de seguridad, todos los protocolos de sanidad que dictan las normas oficiales. Y finalmente, Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros llegan al Museo de Arte Norton de West Palm Beach, en Florida, como un tributo al modernismo mexicano. Son cerca de 150 obras provenientes de la colección Yax y Natasha Hellman, un matrimonio mexicano de origen ruso y gira en torno a la relación de la pareja Kahlo y Rivera y la explosión de arte que ocurrió en México después de la Revolución Mexicana. Sin lugar, interesante y conquistando el mundo del arte mexicano, Luisa. Pues qué orgullo y muchas gracias por todas las recomendaciones, Edgar Estrada. Hasta mañana con más. Hasta mañana, gracias. Vamos con la información deportiva, la tiene como cada día, Enrique Beas. ¿Cómo estás, Beas? Adelante. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy, muy buenas tardes, amigas, amigos de La Octava Sports. Aquí vamos rápidamente con la información deportiva. Te da más emociones. Vaya, de estas entresemanas que tienes todo, ¿no? Tienes básquetbol de un lado, tienes fútbol del otro lado, tienes fútbol europeo de un lado, MLS y Liga MX del otro lado, tienes béisbol de las grandes ligas, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, hay jueves por la noche, es decir, es el famoso solsticio o el equinoccio, o cuando se juntan todos los planetas deportivos, esta época es maravillosa, ¿no? Cuando caen las hojas del otoño y podemos disfrutar el arranque de NBA, NFL, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a darle, de hecho, salida a todos los comentarios y a todos los resultados, mejor dicho, de lo que fue ya esta jornada doble del fútbol mexicano. Ayer las chivas dan penas, una lágrima, lo de Marcelo Michele Año sigue bla, 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 y no más no cuaja el proyecto. El Guadalajara no pudo contra el último lugar de la tabla general, el colero, el peor choros de la historia, cero, cero, terrible el partido, sin duda alguna, ya en la frontera. El que sí levanta la mano y dice presente, presente que así se siente el fútbol de Miguel Herrera, el equipo de los Tigueres que le ganaron 3 por 0 al Pachuca. Toluca en la bombonera dejó una gran oportunidad, empató contra el Necaxa, y se ve que el Toluca se aleja, se aleja, se aleja, y no más no encuentra ese nivel futbolístico que llegó a tener el equipo escarlata. Y además también los Pumas, ahora sí se escucha el Goya, 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 porque una vez más se conectaron, se embalaron dos partidos consecutivos ganados. Le ganaron el fin de semana a Juárez y ayer ganaron a León en el Nou Camp. Y con esto, el equipo de Pumas aspira a meterse a la liguilla. Bueno, en el fútbol mexicano todos aspiran a meterse a la liguilla, pero faltando 9 puntos y a los Pumas con el partido pendiente, pues caray, creo que dicen, oye, hasta la mera y sí calificamos, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle de las cosas que suelen pasar solamente en nuestra Liga MX. En más información, el día de ayer, para sus oídos, transmitimos los mejores juegos. Ya saben que los tiene la octava de esportes, el grupo Radio Centro, porque llevamos el Manchester United contra la Atalanta de Bérgamo. Ganaba 2-0 el equipo italiano de Gasperini. Después, Onsok Jair, que este técnico se estaba perdiendo, que todo el mundo decía, ya está sobre la hora, estaba ardiendo su vestidor, todo lo que podía llegar a pasar. ¿Quién le terminó resolviendo las Pumas del Fuego? Cristiano Ronaldo. Al 81, testarazo, y con eso el equipo del Manchester United saca 3 puntos para ser líder de ese grupo. Golió el Chelsea 4-0, ganó la Juve sobre la hora al Zenit de San Petersburgo, y ahí están los resultados más importantes de esta semana 3 de la Champions League. También, por cierto, estamos transmitiendo la UEFA Europa League, ya lo saben, 1030M, 107.3 HD2, el YouTube y el Facebook de la Octava Sports. En el béisbol, pelota caliente, en la serie del rey, en las series de campeonato del rey de los deportes, en la serie del rey es del béisbol mexicano, terminó ganando ayer en el Dodger Stadium los Bravos de Atlanta. Le pegaron nueve carreras al equipo Angelino, y además Julio Urias, pues que fue el abridor, luego luego le conectaron, se perdió la confianza, y Dave Roberts no pudo maniobrar, y terminaron perdiendo el tercer juego que era en contra. Es decir, están a un solo juego que el equipo de los Dodgers, el campeón actual del béisbol de las grandes ligas, quede fuera y quede eliminado. Los Bravos de Atlanta que tienen rato de no llegar a la serie mundial, el famoso equipo de moda de los noventas, están a un solo juego de colocarse. Hace un año les pasó lo mismo, le ganaban tres juegos a uno en la serie de campeonato a los Dodgers, a ver si no se les repite la historia, así de hecho anda haciendo el hashtag de los Dodgers Repeat LA. Pero bueno, en la otra serie de campeonato, en el quinto juego de la serie, tiene el tercero en el Fenway Park, en el Monstruo Verde, los Astros de Houston también le pegaron, pura macanita, puro toletazo para ganarle también, cometieron nueve carreras el equipo de los Astros de Houston, no pudo reaccionar las medias rojas de Boston, que pierden el segundo juego en el Fenway Park, y también el equipo de Houston está a un solo juego de colocarse a la serie mundial. Mañana regresa la serie de campeonato a Houston al Minute Maid Park. La información deportiva, Luisa, te mando un fuerte abrazo. Y hoy a las tres de la tarde platicamos del nuevo proyecto del Atlas, Luisa, le van a meter 15 millones de dólares a las nuevas instalaciones del Atlas, lo van a recuperar a una de las principales canteras del fútbol mexicano, de esto y más platicamos en la 10.30 AM. Otro abrazo, gracias Enrique Beas, como siempre no nos despedimos, vamos con ustedes a la 10.30 AM para escuchar la Octava Sports. Gracias y gracias también a quienes nos acompañaron por esta hora informativa. Gracias mucho, nos vemos.